Hola, soy él. Hola. Hola, yo soy el toro. Hola, yo soy Malpica el toro. Hola, soy la iguana Malpica. Y hay un niño que me está persiguiendo porque me quiere matar. Si lo ven me habitan. Voy a comer por aquí. Hola, ¿cómo están? No, 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 no la mate. Aquí está la iguana. Toma piedra, toma, 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 toma. Hola, soy el toro. Hola, soy el toro. Hola, soy el toro. Hola, soy el toro. Estoy muy preocupado. Mi niño que se llama él está matando a todos los animales de la selva. Y a la revolución. Aquí está el toro. Ya ves, aquí hay un aviso. Yendo con las manos y el amor. Aquí hay un aviso. 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 Y por qué lo voy a asustar. Porque está matando a todos los animales. Cerca. No puede ser. Yo lo voy a buscar y me voy a asustar. Aquí estamos Tomando cada día Una canción de vida Que del pueblo Aquí estamos Tiendo más en un año Apateamos Y al isoño Aquí vamos Pueblo con pueblo Cuando el pensamiento De esta revolución Como un canto colectivo Que extender Tu institución